¡Suscríbete! Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo Pero los Par no se amedrantan y menos teniendo a Frozen de su parte En camino, no tardes ¿Cómo que no tardas? Mejor no tardes en volver Un antiguo diplomático norteamericano se ve envuelto en una operación de espionaje en el Líbano que le hará enfrentarse a un traumático pasado Deberá rescatar a un viejo amigo, agente de la CIA, secuestrado por unos terroristas En el camino se enfrentará a una trama de engaños y traiciones con implicaciones de alto nivel político Bienvenido a Beirut Cuando un sumergible se avería en pleno fondo marino del Foso de las Marianas Un experto buceador arriesgará su vida en intentar el rescate Mientras le surge una duda ¿Existe todavía ya más abajo el megalodón? ¿El depredador marino más temible que ha existido nunca? Cuando unos adolescentes desarrollan misteriosamente unas poderosas habilidades Son declarados como una amenaza por el gobierno y detenidos Con 16 años, Ruby, una de las jóvenes más poderosas que jamás se han encontrado Escapa de su encierro y se une a un grupo de adolescentes fugitivos que buscan un refugio seguro Pronto, su nueva familia se da cuenta de que en un mundo en el que los adultos en el poder les han traicionado Escapar no es suficiente Y deberán iniciar una resistencia usando sus poderes para volver a tener el control de su futuro Robert McCall garantiza una justicia inquebrantable para los explotados y oprimidos Pero, ¿cuánto de lejos llegará cuando se trate de alguien a quien ama? Esta es una secuela de Qualitzer, película que se estrenó en 2014 Pagaremos por nuestros pecados Alpha es una aventura épica ambientada en la última edad de hielo Europa, 20.000 años atrás En mitad de su primera cacería con un grupo de élite de su tribu Un joven es herido y dado por muerto Al despertar se encontrará débil y solo Y deberá aprender a sobrevivir y abrirse camino ante la dura y cruel naturaleza Acompañado a regañadientes de un lobo abandonado por su manada Los dos aprenderán a confiar el uno del otro Convertirse en aliados y superar los innumerables peligros Para, contra toda posibilidad, encontrar el camino a casa Antes de que llegue el letal invierno Winter is coming En el barrio más vulnerable de Los Ángeles donde cohabitan muñecos y humanos Dos detectives enfrentados, un humano y un muñeco Se ven obligados a trabajar juntos para tratar de averiguar Quien está asesinando brutalmente al antiguo elenco de The Happytime Gang Un exitoso programa de marionetas de los años 80 Una mierda de primera Vaya, no me jodas Pues a lo mejor sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!